Hola amores, bienvenidas y bienvenidos al canal, espero que estéis muy bien gracias por estar aquí un día más, gracias por verme mil millones de besos, gracias por estar aquí bueno, os traigo unas compritas cortitas de Aliexpress es todo un poco variadito, random, no es nada de maquillaje sí en sí digo, pues voy a hacerlo en un vídeo aparte así, más variadito y bueno, si me preguntáis lo que llevo en las uñas, llevo una laca de uñas de Kiko de estas de hace años, efecto espejo, que dan así mucha luz a las uñas y tal pero no duran mucho, ya no las venden, era edición limitada cuando las sacaron y eso pero no las recomiendo, por si las veis en liquidaciones no lo compréis porque no dura nada o sea, enseguida se descascarillan, pero bueno, por si acaso me la preguntáis y en los labios llevo el perfilador de Essence, el 06 Satin Mauve esto es un básico imprescindible en mi vida, o sea, ya no podría vivir sin él este de aquí el 06 Satin Mauve, pigmenta muchísimo, queda totalmente mate y era, me dura muchísimas horas así es que es precioso, el tono es como un tono malva, amarronadito es preciso, ya depende un poco de la pigmentación que cada persona tenga en su labio y bueno, no me voy a enrollar, es variadito, lo primero que compré me viene aquí en la cajita me ha venido todo perfecto, no tenía ningún problema con ningún vendedor de momento y el problema que tuve lo pude resolver, o sea, pero no tenía así nada grave me voy a decir, no me ha llegado todo perfecto ya me comentáis qué es lo que creéis que es ahora os diré para qué es vale, si veis parece como un perfume ¿verdad? ponedme si alguien sabía desde el principio qué es lo que era este producto ¿veis? lleva algo dentro este aquí es una cajita así muy chiquitita y va genial para llevarlo en el bolso es para llevarnos las lentillas, ¿vale? yo no sé, las personas que me soléis conocer sabéis que llevo lentillas pues de fantasía pues para cambiarme el color de los ojos para cuando haga un look porque me gusta variar, yo soy así y me gusta variar y estas últimas que me compré esto tengo que hacer vídeo tengo muchas cosas a retrasar y bueno, como en el bolso siempre lleva el pedazo de bote y luego el cacharrito de las lentillas pues digo, a ver si hay algún kit así por el aliexpress para cogérmelo y viene genial apretamos aquí el botoncito a ver y la abrimos así la cajita aquí tiene un pedazo de espejo y que nos contiene el kit pues nos contiene a ver, lo voy a sacar el botecito para echarnos el líquido de las lentillas aquí el portalentillas para meterlas y luego aquí nos vienen estas pincitas ¿vale? estos utensilios y herramientas para cogerlas pienso yo, estos tipo como ventosa pero bueno, de momento esto no lo he utilizado aún ¿vale? y bueno, yo creo que es un kit que está muy bien os dejaré el precio por la pantalla y el link directo al vendedor y verdad, es una cosa que ocupa muy poco espacio y está genial para llevarlo todo en sí porque es que antes lo que hacía era llorarme el pedazo de bote y llevarme el cacharrito de lentillas y claro, esto en el bolso pues pesa y ahora ya, pues se me ha simplificado la vida no me llevará más pesos en mi hombro se me ha simplificado luego cogí tres en otro vendedor diferente tres cacharritos portalentes que os lo pongo el color que envían es al azar os lo pongo el precio por aquí pero era muy baratito y el link directo abajo bueno, está muy bien porque nos pone lo de live and write ¿vale? izquierda a derecha está muy bien porque normalmente yo se lo escribo con boli ¿vale? aquí le he puesto la de derecha lo escribo con boli porque es que no viene normal en lo que solía comprar yo no venía puesta y está muy bien me costó muy barato y bueno, los tengo porque cada cierto tiempo pues no sé, según me da cada mes o cada poco pues voy cambiándoles el cacharrito se me estaba olvidando compré este kit de pestañas postizas me costó muy baratito os lo pongo por aquí y el link directo al vendedor o sea, las recomiendo totalmente o sea, no podéis vivir sin ellas tenéis que comprarlas sí o sí o sea, no podéis vivir sin este producto en vuestras casas lo necesitáis en vuestra vida yo lo sé o sea, es que lo necesitáis de verdad voy a hacer otro pedido porque es que son las mejores pestañas postizas que he visto en mi vida eh... súper baratas lo digo, de las mejores quiero decir en precio y calidad ¿vale? hay pestañas postizas mucho mejores del más elevado precio pero en cuestión del poco precio que tienen y la calidad tan excepcional ¿vale? es un pack que viene en cinco pares ¿vale? que he gastado uno y las he usado concretamente 20 días intactas echándoles rímel o sea, echándoles máscara de pestañas y de todo o sea, una pasada no, no hay otras que he tenido que enseguida se han ido los pelitos y todo pero de verdad fascinante la calidad no he visto cosa igual me interesa que me recomendéis pestañas postizas me interesa muchísimo bueno son en concreto estas de aquí son preciosas o sea, amor total a primera vista yo las veo un estilo a las de mi Wispies de Ardell pero igual estoy equivocada ya me comentáis vosotras si las conocéis las de Ardell ¿vale? pero yo las veo así un estilo no sé si serán parecidas pero bueno a mí me parece y decir que la calidad me parece excepcional el poco precio que tiene yo las recorté un poquito aquí delante porque me vean un poquito en grandes pero están genial de verdad fascinada en los últimos tutoriales me habréis visto que las he utilizado y bueno las recomiendo totalmente vamos es que no podéis vivir sin él y luego ya aquí por último os enseño este llavero ¿vale? compré dos para mi chico de estos es muy buena la calidad tipo mosquetón va limita a Levis y de verdad muy barato está genial la calidad y de verdad pesa está muy muy bien lo recomiendo por si estáis buscando así algo y bueno le gustaba así que fuera tipo mosquetón que fuera muy resistente y bueno este es el que le compré le compré dos y está genial bueno cualquier cosa no dudéis en comentar por aquí abajo contadme si os ha parecido interesante si me recomendáis alguna cosita y de verdad gracias por estar aquí y bueno nos vemos en un próximo vídeo muchísimos besos chao chau 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 Gracias por ver el video.